Bien, pues vamos a grabar el primero de unos cuantos vídeos sobre trigonometría. La trigonometría es la parte de las matemáticas que pone en relación los lados y los ángulos de un triángulo, que estudia las razones trigonométricas. Entonces, hasta ahora nosotros, en niveles anteriores de dificultad, hemos estudiado acerca de los ángulos de un triángulo. Por ejemplo, este triángulo escaleno. Cualquier triángulo nos va bien. Pero nosotros lo que sabemos sobre los ángulos de un triángulo es que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180. Alfa, beta y gamma. Alfa más beta más gamma es 180 grados. Eso lo sabemos de toda la vida. Lo hemos estudiado en el cole y en el instituto. Bien, solo los ángulos. Nos fijamos en los ángulos de un triángulo. Y por otra parte, en niveles también anteriores de dificultad, nosotros hemos estudiado cómo obtener los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto igual a 90, por lo tanto, la suma de estos dos ángulos es 90 grados. Pero nosotros miramos los ángulos por separado. Y ahora, si queremos ver los lados, pues los lados que están junto al ángulo recto se llaman catetos. Pues voy a llamar a este cateto pequeño y a este cateto grande. Y a este lado de enfrente del ángulo recto lo llamamos hipotenusa. Y podíamos saber, podíamos con el teorema de Pitágoras, la relación teníamos que la hipotenusa al cuadrado es el cateto grande al cuadrado más el cateto pequeño al cuadrado. Es decir, nosotros hemos estudiado por un lado los ángulos y por otro lado los lados. Con dos ángulos podemos sacar el tercero. Si es recto el triángulo, pues ya sabemos que uno de ellos es 90. Y con los lados, con los tres lados de un triángulo rectángulo, pues si nos dan dos podemos sacar el otro. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos estudiado. ¿Qué es lo que hace la trigonometría? Pues la trigonometría, con sus razones trigonométricas, lo que hace es poner en relación a estos dos entes, los lados y los ángulos. La trigonometría es muy, muy, muy antigua dentro de las matemáticas, dentro de la geometría, que es lo primero que se desarrolló en matemáticas. La trigonometría viene de trigometría. Trigonometría es las medidas de los triángulos. Y es muy importante para los cálculos astronómicos. De hecho, la geometría sobre la esfera estaba más avanzada en la antigüedad que la geometría sobre el plano, porque se necesitaba para calcular cosas con los planetas, las órbitas y esas cosas. Bien, nosotros tenemos datos de la época de los babilonios. Hay una tabla cuneiforme de barro que se llama, muy famosa, que se llama la Plinton 322. La tablilla Plinton 322 está datada en el 1900 a.C., fijaos si hace años, y en esa tablilla se dan una serie de números. En principio, está todo el mundo de acuerdo en que son ternas pitagóricas, pero todavía existe la duda, es controvertido, pero que pudieran los babilonios tener algún conocimiento también ya de la trigonometría. Posteriormente, en la época de los egipcios, tenemos constancia del papiro Ahmnes, se escribe A-H-M-E-S, del 1680 a.C., o 1620, en ese periodo de tiempo a.C., y también en ese papiro se ponen problemas matemáticos que tendrían que ver con la trigonometría. O sea, que esto que vamos a ver no es precisamente nuevo. La trigonometría muy útil en todas las ramas de la geometría y de la ingeniería, porque todo lo que requiere brazos y mover con ángulos, pues se necesita, utiliza la trigonometría. Y también las matrices que seguro vas a ver si amplías tus conocimientos matemáticos en sucesivos niveles de dificultad. Bueno, pues entonces, la trigonometría, las razones trigonométricas que vamos a estudiar, toda la trigonometría va a girar en torno al triángulo rectángulo, no al triángulo escaleno, ni equilátero, ni isósceles, ni acutángulo, no, al triángulo rectángulo, ¿vale? Es decir, vamos a tener un triángulo rectángulo y vamos a fijarnos en este ángulo de aquí. Este ángulo, por supuesto, es recto. Este ángulo lo vamos a llamar alfa. A los ángulos, en trigonometría, pues los llamamos con las letras del alfabeto griego. Muy comunes, pues el alfa, la beta, la gamma, la cita, o teta, vamos, y luego, pues a lo mejor también utilizamos omega, en fin, lambda, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas letras nos puede evocar un ángulo, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a emplear la primera, que es la letra A del alfabeto griego. Por ejemplo, esta letra va a denotar este ángulo de aquí, ¿eh? Enfrente del ángulo recto está la hipotenusa, ¿eh? Aquí está la hipotenusa, que volvemos a llamarla H, ¿de acuerdo? Hemos estado llamando, usamos la H en matemáticas para denotar bien la hipotenusa de un triángulo rectángulo o bien la altura de una pirámide, de un prisma, en fin, hay que saber en cada contexto a qué nos referimos. O incluso en el teorema de la altura y de los catetos, los teoremas de la altura y de los catetos, utilizamos la H para ver la altura sobre la hipotenusa. Bueno, hay que saber en el contexto en el que estamos la H qué significa. Pues aquí vuelve a significar hipotenusa. Bueno, al lado del ángulo alfa está por un lado la hipotenusa y por el otro hay un cateto, que vamos a llamar cateto contiguo, cateto contiguo CC, cateto contiguo a este ángulo que es el que vamos a tomar en cuenta. Y enfrente de este ángulo alfa, pues está el cateto opuesto, está opuesto al ángulo alfa. Y vamos a denotarlo con CO, cateto contiguo, cateto opuesto e hipotenusa. Bien, pues las razones trigonométricas se llaman razones trigonométricas porque son divisiones trigonométricas. Porque son divisiones. Siempre que en matemáticas dividimos algo, estamos haciendo una razón. Y las que vamos a utilizar en un primer momento son el coseno de alfa, el seno de alfa y la tangente. La tangente de alfa que la podemos denotar como tag, como tan, como tg, en fin. Normalmente en matemáticas en España se llama tg y ya está. Entonces, el coseno de alfa va a estar definido por una razón que es una división. Va a ser el cateto contiguo partido por hipotenusa. Coseno, cateto contiguo, cateto contiguo, coseno. El seno de alfa va a ser la división de cateto opuesto partido por hipotenusa. Y en la tangente de alfa va a ser el seno partido por el coseno. El seno de alfa partido por el coseno de alfa. Si el seno lo cambiamos por su valor, cateto opuesto partido por hipotenusa y coseno de alfa lo cambiamos por su valor, que es cateto contiguo partido por hipotenusa, pues aquí haciendo el castillo, la división en este castillo, la oreja que decíamos, pues nos queda cateto opuesto partido por hipotenusa partido de cateto contiguo por hipotenusa, ojalá las hipotenusas se simplificarían y me quedaría cateto opuesto, cateto y cateto contiguo. Es decir, puedo averiguar la tangente partiendo de los lados o haciendo seno partido por coseno. Siempre que tengamos acceso a los lados, pues yo recomiendo hacerlo con los lados. ¿Por qué? Pues porque el seno y el coseno son muchos números, porque es un cero seguido de muchos números. Siempre tendemos a, lógicamente, a redondear y entonces ahí, cuando dividimos, pues metemos errores de redondeo. Entonces, si tenemos acceso a las medidas de los lados, pues mejor. Luego, aparte de estas razones trigonométricas, que decimos este es el coseno, este es el seno y esta es la tangente, pues hay otras razones trigonométricas también importantes en un segundo momento. En un primer momento serían estas. Las otras razones que también vamos a tener que aprender, pues son la secante. La secante es 1 partido por el coseno de alfa. Está la cosecante, que es 1 partido por el seno de alfa, y está la cotangente, que es 1 partido por la tangente de alfa, es decir, coseno de alfa partido por seno de alfa. ¿Vale? Estas son como, vamos, son las inversas de estas razones trigonométricas. Y se utilizan mucho, ¿eh? También se utilizan mucho. Pero bueno, en un primer momento, en este vídeo, vamos a quedarnos con el coseno, cateto contiguo partido por hipotenusa, cateto opuesto partido por hipotenusa, el seno, y coseno entre coseno, o cateto opuesto partido de cateto contiguo, la tangente. Bien, ¿qué sacamos en claro de esto? Sacamos en claro que, fijaos, si la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, esta división siempre va a ser menor que 1, ¿vale? Esta división tendrá que ser menor que 1. Este ángulo agudo va a tener un coseno, siempre la hipotenusa, al ser mayor, vamos a dividir, este número va a ser más pequeño que este, numerador más pequeño que denominador, por lo tanto, esta división me va a quedar un número que va a ser 0, algo. El seno, pues igual, ya la tangente no, porque va a depender del tamaño de esos catetos. ¿De acuerdo? Bien, siguiente cosa que sacamos en claro. Si estos son centímetros, y estos son centímetros o metros o kilómetros, es decir, si las medidas de las distancias se van a dividir luego, pues esto me va a quedar que el coseno de alfa, el seno de alfa y la tangente de alfa no tienen unidades, ¿vale? No tienen unidades, porque al hacer aquí centímetros entre centímetros, pues haciendo la simplificación de las unidades, me va a quedar que el coseno de alfa, el seno de alfa y la tangente de alfa no van a tener unidades, ¿de acuerdo?